Para un club es importante siempre recibir un premio. Si además es un premio a los valores, pues esto todavía tiene más grandeza. Nos han dado el premio a valores y encima, como dices tú, es popular. O sea, que la gente nos ha votado. Esto todavía parece un valor añadido. La gimnasia rítmica adaptada es gimnasia rítmica, lo que pasa que a un ritmo más lento, adaptado a las capacidades de cada una de ellas. Pero en realidad es gimnasia rítmica. No vamos a llegar a tener unas dificultades como se requiere oficialmente, por así decirlo, pero sí muchas de ellas las vamos a poder llegar a conseguir.